Muy buenas mis pistoncitos y bienvenidos a otro episodio más de House of Da Vinci No hablo muy fuerte porque, bueno, son las 8 de la mañana aquí cuando estoy grabando esto Pero que tampoco es el plan, ¿sabes? de chillar a tope Y bueno, voy a continuar donde lo dejé En el puzzle ese que fastidié yo solo, creo, ¿vale? Me gustaría que se reiniciara eso Pero no lo creo que se me reinicie No lo creo ¡Oh sí! ¡Oh sí! Se me ha reiniciado, creo, ¿eh? Vale Se me ha reiniciado Vale Madre mía, si no lo he colocado bien la pieza No te hace nada, ¿eh? Vale Sí, esto es la pista que siempre nos da No te hace nada, ¿no? 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 Vale, menos mal que se me ha reiniciado Porque si no La que cagué yo aquí En el episodio anterior Fue bastante buena La cagué bastante Vale, objeto geométrico y espacial Vale, ya sé dónde puede ir Geométrico y espacial No, aquí no tiene pinta Aquí no Pero tiene esta ranura Vale Ya está, ahora sí ¿No? Vale De Decaedro Vale Ahora sí que tiene que venir aquí ¿No? ¿No? ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Va aquí? Algo se me está escapando Algo se me está escapando Algo se me escapa, eh No lo sé qué es Pero algo se me escapa Algo raro en el centro Del lado izquierdo del armario Algo raro en el centro del armario Esto Ah ¿What? Madre mía Me tengo que fijar más en las cosas Porque Uy No me doy ni cuenta a veces, eh Os lo digo en serio Vale Esto supongo que será así Para abrir el cajón No No Hello Hay clavijas de la tona En la parte inferior De la izquierda del armario Creo que después se pueden girar Sí Pero ya se han girado ¿O tiene que ser así? No creo, ¿no? Es que más bien creo que es así Pero que nos falta algo A ver No Este Vale Vale Espérate Amigo Vale Vale Ahora sé que estoy perdido Ah, vale Vale, vale, vale J-Cometrio grabado Vale Octahedro Entonces el octahedro Tiene que venir ya Joder Aquí, ¿no? Una cabeza de cabra Cabeza de carne de metal Y un engranaje Eh, ¿por qué le veía los ojos? ¿Estos de aquí? ¿Estos de aquí? ¿Estos de aquí? ¿Estos de aquí? No, no tiene pinta de que sea ahí ¿Hay algo que no esté viendo? Puede ser que sea algo que no esté viendo A ver A ver A ver qué nos dice la pista La cabeza de carne de metal me recuerda a la parte frontal de un ariete De un ariete De un ariete Entonces es de aquí Porque aquí Esto le tiene pinta de tener ariete, ¿no? Ah ¿Es esto de aquí? Vale ¡Mango de metal grabado! A ver Vale, esto sí que tiene pinta de ir aquí Entonces ¿Eh? Una catedral ¿Eh? ¿Es weirdo? ¿Es weirdo A ver, ¿una llave? Necesitamos una llave Necesito una llave Aquí arriba hay algo, ¿eh? Vale Hay un objeto en forma de disco debajo de la iglesia dorada ¿Habría que mejor aquí? Sí, esto, ¿no? ¿Ah? ¿Llavecita? ¿Se habla de aquí? ¿Cómo era? Vale Vale, pues como están, pero al revés, vale O sea, este Hacia aquí, más o menos Y hacia aquí A ver A ver No, tienen que estar más hacia delante, ¿no? O sea Esto, la esquina está tocando con esto Y... vale O sea Esta esquina Aquí Y esta esquina Aquí Vale Han salido las torres laterales ¿Qué habla de hacer con ellas? Pues colocarlas así, ¿no? A ver A ver Vamos a utilizar esto Vale, esta un poco más hacia atrás Y esta igual un poco más hacia atrás ¿Vale? Yo en tuyo, ¿eh? Una navaja Una navaja Cerrada Navaja A ver ¿Para qué serán? Ah ¿La navaja será para esto? Será ¿O será para esto? Vale Y entonces el engranaje Vale Ahora sí Perfecto Vale Vale Tengo que parar justo Madre mía Hay que parar lo justo A ver Tres segmentos de mitad Giran en la parte delantera De la iglesia Hay un objeto oculto Detrás de ellos Que voy a necesitar ¿Hola? Creo que necesitarás Pararlo, ¿no? ¿No? Esto ya no lo puedo levantar Casi, 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 ¿eh? Hay aberturas De los segmentos giratorios Pero no están alienados No, no están Joder Es que va muy rápido, tío No da tiempo No da tiempo, ¿eh? Apenas ¿Cómo los paro, tío? Vale Este está Pero tendría que haber Alguna forma de pararlo No sé si me entendéis Uff Uff En extremis, ¿eh? Manivela de la paloma de la plata Pero entonces esto Sí Vale Bloque hexagonal Entonces el bloque hexagonal Puede venir Aquí No Necesito una llave, ¿no? Eh Ahora Pesa hexagonal Pesa hexagonal Este anclaje ¿Dónde puede ir? Porque por aquí Ya no hay nada, ¿no? No tiene la pinta ¿Es algo que no estoy viendo yo? ¿No? No creo que sea de aquí, ¿no? No Y de aquí Tampoco creo que sea nada Debería examinar el resto del taller del maestro Debería examinar el resto del taller del maestro A la bola no me deja Pero el resto, ¿cómo? Espérate Ah, ¿puede ser aquí? Vale, 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 vale Tío, esto te da un poco de miedo, ¿no? Uy Ya voy a darlo, ¿no? Vale Vale, vamos a hacer una cosa Vale Creo que esta llave ya sé dónde va Pero bueno Lo voy a ir dejando por aquí, chicos Este episodio de House of Da Vinci 22 minutillos ¿Vale? Es para tener algo, ¿sabes? Ya que no tenía nada que hacer Pues digo, voy a aprovechar para grabar Para mis Suscriptores queridos Y nada, gente Cada vez está más interesante esto, ¿eh? Ahora ya en los próximos capítulos Esta llave creo que viene aquí Si no me equivoco Pero bueno Ya lo veré Pues eso, gente Lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Y como digo siempre Dadle a like Apoyos al canal Apoyos a la serie Comentar todo lo que queráis Y suscribiros que queráis Para no perderos nada Y nos vemos en el próximo episodio Adiós Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio